Nuestros amigos de enfrente, los de televisión. Claro, no, porque poca gente sabe que estamos aquí mismo en el mismo estudio. Cuando ellos se despiden, les traemos nuestros alegres. Efectivamente. Y los tenemos saludos, amigos. Buenas noches. Oigan, y... Ay, Carlos, Pau. Oye, y también buenas noches a toda nuestra gente aquí en La Rapidita. Efectivamente, oigan, información muy buena tenemos el día de hoy. Bueno, este... Evirio de Lozoya, que es el tema, como ya lo estaba platicando Pau hace unos momentillos. De lo que comió, ¿no? Qué bonito, qué cosa tan linda, bueno, durante esa audiencia. Pues se está haciendo la víctima. Entonces, ¿no es la víctima? Ahora, ¿estás resultando? Sí, somos bien, ¿no? Sí, eso es la víctima. Mira, primero se andaba tropezando. Pobre Chami. Y primero se andaba tropezando. Y luego, bueno, pues, ahora la víctima. Ahora resulta que a lo mejor si no, no se... No finge alguna enfermedad. Porque ya ves que luego siempre termina en hospitales privados. Pero, en fin. Mau, ¿qué más? Eh, pues, este... Hay mucha información. Como, por ejemplo, de Hugo López-Gatell, que aseguró que no va a acatar la disposición del juez de vacunar a menores de edad. Ah, ya, chavo. Ya cállate. ¿Cómo dice? Nuestro querido amigo Sammy. Fíjate, el video de nuestro querido, ni lo conocemos. Bueno, Samuel García, pues, le regaló al Papa unas camisetas de los equipos del Monterrey. Obviamente, no del Monterrey. De los equipos de Monterrey. De tigres y de rayados. Rayados y tigres, ¿correcto? Exacto. Correcto. Ya lo estaba yo diciendo mal. No tenis fósforos, por no. No, por supuesto que no. No, no, no. Bueno, y las interacciones, o perdón, el uso de una pastilla ya que es anti-COVID, pues, es una pastilla para los que les dan COVID y que te alivia, pues. Exacto. Ya vamos a ver si el coronavirus no dice Mel Appellation o a ver si sí funciona. Ya veremos, pero por lo pronto comenzamos. ¿Comenzamos? Ya, en ese momento. Gracias. De nuevo, las buenas noches a todos ustedes que tengan un excelente...